Después de caer sorpresivamente ante México, Alemania se enfrenta en unos minutos a Suecia en búsqueda de mantenerse con vida en la Copa del Mundo Rusia 2018, ya que una derrota los dejaría imposibilitados de repetir el campeonato obtenido hace cuatro años. Los teutones no han venido jugando muy bien desde los juegos de preparación y hoy saldrán con una losa pesada ante los suecos, ya que nunca en su historia han sido eliminados durante la fase de grupos. Arranca el partido en el estadio FISETE. En esta nota, Rusia a minuto Alemania vs Suecia. Arranca el partido en el estadio FISETE.